Somos amatistas y esta canción se llama Cuentan. Cuentan que hubo tiempos sin testigos ni matar Vuelve por lo bueno, muestra la razón En el cielo con señales y del monte su interior Delicado como pluma que a veces hay Esta leña me gusta, es liviana y perfumada Los lindones de la casa me quedé mirando al sol Quisiéramos cantar historias de quien pierde para encontrar De quien elige de corazón y recibe lo que da En recompensas del esfuerzo y secretos de la acción Quisiéramos sentir que todo lo peor ya nos pasó Y no escribir canciones de alguna desilusión ¿Por qué no? 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 ¿No? ¿Por qué no? ¿No? 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 Gracias por ver el video.